Hola, buenos días, estamos en el octavo Congreso Internacional de Medicina del Dolor y Medicina Regenerativa CISDED y me encuentro con una grata compañía con el Dr. Diego Campo de Colombia Medicina Familiar. Doctor, un gusto que nos acompañe hoy en nuestro congreso aquí en Colombia y quiero hacerle una pregunta, doctor, ¿cómo es el tratamiento del dolor agudo acá en Colombia? Marcela, gracias, mira, el manejo del dolor principalmente agudo, y cuando hablamos de dolor pues hay que tener en cuenta dos cosas, agudo y crónico, va enfocado mucho y es tema fundamental del congreso que nos reúne hoy, el manejo multimodal del dolor, haciendo referencia hacia el uso combinado de medicamentos de cada uno de los grupos terapéuticos que hay, con la intención de generar una resolución rápida y prolongada en el tiempo, pues para que obviamente el paciente retorne a su estado normal, sin dolor, y obviamente eso le permita mejorar su calidad de vida y retomar todo a nivel familiar y a nivel laboral. ¿Y qué tratamiento específico tenemos en este momento que el doctor maneje acá en Colombia? Como tratamiento específico, pues depende mucho de las características del dolor, hemos estado hablando mucho acá en el congreso sobre la clasificación del dolor en cuanto a si es nociceptivo, neuropático o mixto, y obviamente dependiendo de esa clasificación del dolor hay una serie de medicamentos que se deben usar, tenemos aines, tenemos coadyuvantes, opioides débiles, opioides fuertes, y poder decir en este momento un medicamento o una combinación que pueda ser efectiva para todos los casos es difícil, lo importante es poder tener la clasificación del dolor bien clara y adicionalmente poder generar esa prescripción adecuada en cuanto al manejo multimodal del dolor. Doctor, y una pregunta muy importante, me gustaría que nos contara un poco a los televidentes que nos ven en más de 52 países en el mundo, ¿cómo es la mejor forma para intervenir el dolor? Marcela, mira, súper interesante e importante lo que me preguntas, porque se está hablando mucho acá en este congreso sobre la clasificación del dolor, no en cuanto a si es leve, moderado o severo, sino básicamente de su origen, si es neuropático, nociceptivo o mixto, y dependiendo de esa clasificación yo sé cuál es la mejor forma de intervenirlo farmacológicamente, hay unos medicamentos que se asocian al dolor neuropático, otros al dolor nociceptivo y otros obviamente al mixto, hay que tener en cuenta como lo veíamos hablando que el manejo multimodal del dolor es lo que en este momento tiene más evidencia científica respecto a la mejoría y a la resolución del evento que le está ocasionando dolor al paciente, esa es la mejor forma de intervenir en una clasificación inicial, así como lo hemos venido hablando. Muchísimas gracias y creo que quedó muy claro el manejo del dolor, doctor y ya para finalizar, las personas que nos ven en donde pueden encontrar al doctor aquí en Colombia acá para una consulta de pronto. Se pueden escribir al correo, el correo es diegoafernando arroba gmail punto com y desde ahí los podemos ayudar ya sea consiguiendo consulta o con equipos de apoyo terapéutico, nos pueden escribir también su caso y les damos respuesta sobre la mejor forma de poderles brindar ayuda. Bueno, muchísimas gracias, ya lo saben, es el doctor Diego Campo, Medicina Familiar de acá de Colombia, doctor, un gusto que nos haya acompañado en este congreso. CISD. CISD.